Javier Salinas. Sí, muy bien. Hola, muy buenas noches. Javier Salinas es precandidato precisamente de el PRD en el Estado de México. Hemos hablado mucho en este espacio informativo de las elecciones que se van a llevar a cabo el próximo 4 de junio en esta entidad considerada por muchos analistas políticos como la joya de la corona. Tú eres precandidato del PRD. Cuéntanos cómo es la situación al interior del partido donde en estos momentos sabemos hay varios precandidatos que incluso ya están haciendo campaña. Cuéntanos. Blanca, buenas tardes a ti y a tu auditorio. Efectivamente, el próximo domingo 5 de marzo va a haber elecciones abiertas a la sociedad por parte del PRD para elegir a su candidato. Se ha hecho una precampaña de nuestra parte exitosa visitando más de 100 municipios. Hemos encontrado plazas llenas, hemos encontrado mucha gente en colonias, en calles, en ciudades y estamos listos ya para poder participar el 5 de marzo. Aunque el día de hoy la presidenta nacional del PRD nos convocó para suscribir un convenio de civilidad para que no hubiera ningún problema en el proceso interno, pero nos sorprendió que nos llevaron ahí de manera que nos engañaron, que no nos convocaron a eso. Nos convocó para decirnos que quiere suspender el proceso y eso es muy grave porque la presidenta no tiene facultades ni atribuciones para suspender el proceso. Ellos no están seguros de ir al proceso porque tienen alianza, la presidenta tiene alianza con Juan Cepeda, el caneto de ADN, que su campaña solamente fue visitar algunos municipios y no quieren ir al proceso porque tienen temor de perder y eso les ha preocupado mucho. Y en este momento el Comité Nacional se va a abordar este tema y tenemos nosotros la sensación de que van a parar el proceso. Y eso es muy grave porque creo que tendrá consecuencias muy malas para el Partido del Estado de México. Javier, quiero preguntarle, usted ha acusado precisamente que hay un precandidato al cual usted ha hecho referencia en este momento de estar ya haciendo campaña. ¿Cree usted que la contienda interna al interior del PRD esté viciada, se esté ensuciando? Sí, fíjate que qué lástima porque nadie, un hombre de izquierda tiene principios y tiene valores, pero cuando tiene un gasto excesivo, cuando hay derroche de recursos públicos, cuando no se justifica de dónde vino ese dinero, creo que no es un hombre con principios y valores. Y es una lástima blanca porque cómo explicarle a la sociedad que el PRD tiene tanto dinero y lo está tirando a la calle. Eso es muy grave. Pero todo eso, nosotros lo podemos soportar, pero lo que no entendemos es por qué quieren parar el proceso si tiene tantos recursos este precandidato, si está apoyado por el gobierno, si está apoyado por la dirección nacional, la dirección estatal. ¿Por qué tiene miedo ir a la elección del 5 de marzo? Y nos preocupa porque el daño que se le va a hacer al partido va a ser muy grande. Nosotros estamos dispuestos con toda la inequidad que hay, con toda la cargada hacia este precandidato Juan Cepeda, que es el patino que quiere Herubiel Ávila para Alfredo del Mazo, pues no quiere ir al proceso electoral porque tiene miedo. Nosotros estamos listos para ganar el próximo domingo. Javier Salinas, ¿por qué quieres ser el candidato del PRD al Estado de México? Porque el Estado de México requiere un cambio profundo y radical en temas tan importantes como son el combate frontal a la corrupción y a la impunidad, bajar los índices de delincuencia, sobre todo en materia de género. Hay muchos feminicidios y el grado de violencia con que se están matando a las mujeres es terrible y hay que convertirlo. Hay que reducir la desigualdad y la pobreza. No puede un Estado tan grande, con un presupuesto alto, estamos hablando de 280 mil millones de presupuestos, estamos hablando de una población de 16.7 millones de habitantes, tener una situación de pobreza. Hay que manejar de manera eficaz y eficiente los recursos públicos y hay que respetar los derechos humanos hacia la gente, hacia la población. Hay dos casos que han sido objeto de señalamientos de organismos internacionales, como el caso Tlatlaya y el caso Santa Elbadora Teng, donde desaparecieron hombres, en donde violaron mujeres, la propia policía. Y esos casos no pueden suceder. Nosotros creemos que esos cinco puntos tienen que combatirse y darle a la sociedad tranquilidad, paz, oportunidad para que estudien, para que tengan salud, para que tengan recreación, para que tengan empleo. Y eso es un trabajo que vamos a hacer con toda intensidad blanca. Perfecto. Javier Salinas, por último, quiero preguntarle, ¿usted se ha acercado a la dirigencia nacional de su partido político para hablar sobre sus aspiraciones y sobre esta denuncia que hace hoy usted en relación a que se está ensuciando el proceso al interior del PRD? Hoy acudimos con Alejandra, le pedimos que no viole el estatuto, que no viole el reglamento, porque independientemente que sea la presidenta, ella está sujeta a estatutos, a reglamentos, y no puede unilateralmente suspender el proceso. Ahora no salen con un informe del órgano electoral que está dominado por ADN, de que no hay condiciones porque no se pueden imprimir esas boletas. O sea, ya rayan en lo absurdo. Yo creo que el partido sí tiene dinero para imprimir boletas. Entonces ya son argucias, son argumentos que de plano los utilizan para suspender el proceso, pero que no tienen ninguna razón de ser. Perfecto. Javier Salinas, precandidato del PRD en el Estado de México. Gracias por esta comunicación para el financiero Bloomberg. Gracias, Blanca. Un abrazo y muchísimas gracias a todos. Gracias por esta comunicación. Pues seguimos con...